Y ahí se siente, rico el sabor compa, eso Anoche en el baile una chica conocí, era mexicana de San Luis Potosín Bailando y platicando, así pasaba el rato, mi hija soy soltero y soy de Guanajuato Ella me contestó, me llamó María Rita, dijo me dio un beso con su linda boquita Entonces qué, entonces qué, me decía la morrita, entonces qué, entonces qué, entonces qué Me decía la morrita, yo me voy con usted El baile se acabó, casi de madrugada Entonces a su casa no le importaba nada, era tan ardiente que todo me mordió Por eso de mi casa mi mujer me corrió Entonces qué, entonces qué, me decía la morrita, yo entonces qué, entonces qué, entonces qué Me decía la morrita, yo me voy con usted Anoche en el baile una chica conocí, era mexicana de San Luis Potosín Bailando y platicando, así pasaba el rato, mi hija soy soltero y soy de Guanajuato Ella me contestó, me llamó María Rita, dijo me dio un beso con su linda boquita Entonces qué, entonces qué, me decía la morrita, entonces qué, entonces qué, entonces qué Me decía la morrita, yo me voy con usted Música 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 Música